Vale, vea, cuenta la historia de los cañones que están... Voy a contar la historia irrepetible. Pues resulta que aquí vivía un rey, que quería estar solo. Y entonces tiene todos los cañones apuntando hacia el pueblo porque se cargó a todo el pueblo, ¿sabes? Y de ahí, de ahí, que el sucio haya tan poquita gente de todo el pueblo... ¿Y no? ¿Qué pasa? O viene a preguntarle al rey de quién ha sido. Y él, claro, se hizo el sueco y de ahí viene una expresión a hacer el sueco. Y luego digo, ¿y un look? ¿Y un look? Y ahí viene una expresión a hacer el sueco.